...tiros de tres, devolución para Ammons, Michael Ammons en cara, aquí en Tijuana, Luis El Chupa Ramírez, veteranazo aquí en el básquetbol, pero con una de cuarto ya son solamente siete, y aquí viene Michael Ammons, en el campo va con Luis El Chupa, feliz cumpleaños, happy birthday to you, que sucede aquí en el posto Gutiérrez, Michael Ammons, ya puede buscar, se mete de lleno hasta la cocina, fábrica, en el campo, te mete, está el terreno prohibido, todo bien, laca, laca, brunch, botané, Julio César, viendo a Mar Miramontes y después, el resultado sigue Gary, Michael, Michael, la de, les mención, Luis El Chupa Ramírez, va con Michael Ammons, Ammons, se va a animar de tres, no me digas, una de tres, rip on time, ahora para el equipo de la visita, viene Ammons, Dodget, Karim Scott de tres puntos, no, cuidado, Ammons, tres va a asegurar algo, mene Michael Ammons, ahí está, continuamos completamente en vivo desde el auditorio municipal, Fausto Gutiérrez Moreno, Tijuana Sonkis adelante, su equipo, Michael Ammons, Ammons, faul de cuenta, Ammons, la va a buscar aquí, Karim Scott, no pudo amarrarla, todavía en el rebote ofensivo, rápidamente Sonkis, faul de cuenta, dando muchas sorpresas, parte de la directiva, burro cebra, Michael Ammons, le dijeron que no el chupa, pero aquí se, contragolpe rápido, veloz, por parte de, hay en las doradas, este es Michael Ammons, otra vez avanzando el americano, con su nuevo intento, el segundo, falla, recuperación, del equipo de Tijuana, mientras viene ya con el balón, las águilas doradas, con el contragolpe, cuidado, que otra vez fallan esos pasos, Scott, que es uno de los jugadores claves, que está teniendo Sonkis, ahora recuperación de Tijuana, chupa el número 16, Jeffrey Carter, coméntanos un poco, Tony, de lo que es, de situaciones, y menos el coach Benny, que le tiene que dar tranquilo, y otra vez, Gary Mondragón, a intentar armar la jugada, da señas rápido del tipo de jugada que van a hacer, 85-68, y el tiempo avanza, son 8 minutos con 45 segundos, con la pelota, para Ammons, aquí está el norteamericano, una finta, media vuelta, el disparo, y en esta ocasión, también de tener una amplia ventaja, del cuarto a cuarto, le está costando bastante, Karim Scott, asocia de nuevo, te pesa la rotación de jugadores que tenías en base, y por los nuevos, tres saludos, pero no, a Sonkis, ah, bueno, bueno, Brandon Diego, y ahora viene Michael, ¡Amos! Si se anula detrás, puede ser interesante, juega en elaboración, Michael, a la gente que se vaya sumando, ¡Marvel! ¡Marvel! ¡Jejeje! ¡Amos! 81 para Frailes, 75 para Tijuana, ¡epa! ya 70, de 3, nada, todavía rebote para Michael, ¡Amos! ¡Cómo avanza otra vez, ¡Amos! ¡Otro vez!